Tal vez te estés preguntando en este momento yo para qué rayos quiero saber técnicas de amasado si solamente quiero hacer pizzas, wey. Pizzas en mi asador y se acabó. Bueno, créeme que lo que más vas a encontrar son harinas de poca fuerza, harinas que no admiten mucha hidratación y también te vas a encontrar con que no quieres levantar tu asador a mucha temperatura, no tienes piedra o muchas otras cosas. Así es que te voy a enseñar cómo utilices el pullish que antes te enseñé a hacer, cómo utilices el resto de los ingredientes que ya te había dicho cuáles son. Aquí te voy a dejar abajo en la descripción el link a ese video para que lo veas si no sabes qué es lo que hay en el bote izquierdo, bueno, en el bote derecho de nuestra pantalla. Y en este video lo que te voy a explicar es cómo formar una masa con esa esponja o pullish. Primero que nada te había dicho que midieras el agua y separaras lo que te iba a sobrar, que es exactamente esto que Dylan está vaciando. Ya que lo tenemos en nuestro cuenco, vamos a vaciar el pullish. Hay mucha gente que aquí difiere y dice que el pullish debería simplemente vaciarse y comenzar a agregarle harina. Pero voy a aprovechar que aquí este niño no me hizo caso de cómo lo iba a hacer y lo disolvió todo para enseñarte o mostrarte que de todas maneras funciona. Las pizzas que hicimos con esta masa ya las viste, ni siquiera te he dicho cuáles son, pero sí se inflaron y la masa se comportó de maravilla. Ya sacó esta especie de masa súper pegajosa y súper aguada y la puso en el agua. Lo que sigue es revolver un poco simplemente para que esta se hidrate más y poder comenzar a agregar la harina. Lo que te vas a dar cuenta aquí es que en lo que yo hacía otra cosa, Dylan prácticamente la disolvió hasta volver la agua. No le pasó absolutamente nada. Yo ni siquiera considero que perdió sus propiedades y te lo voy a demostrar en el video de pizzas en maya. Busca mi video de pizzas en maya. Bueno, no lo busques, te lo voy a dejar por aquí. En ese video vas a ver cómo se muestra... ¡Qué tonto! Vas a ver cómo te muestro que la masa queda compacta porque la aplasté mucho, pero hay burbujas, no solamente hay miga. Hay burbujas entre esa masa delgada. Tal vez te estés preguntando cómo es posible que tenga las burbujas si aquí ya las estamos haciendo. Y es que esta masa no es una masa que ya vayamos a utilizar una vez que terminamos de amasar. Todavía debe llevar un tiempo de reposo para que el resto de la harina también empiece a fermentar y a madurar. Ahora ¿Qué propiedades, qué beneficios me va a traer a una masa o a mis pizzas el perder el tiempo haciendo el pullish? Como te dije al principio es muy común que te topes con harinas de muy poca fuerza en el mercado local, en el supermercado, en la tienda cerca de la casa. Es más, muchas veces ni siquiera sabes si es harina de fuerza, si es harina de pocas proteínas, de más proteínas, si es harina de un cero, doble cero, tres ceros, cuatro ceros. Como sea la nomenclatura en tu país, cada uno es diferente. Por ejemplo, aquí en México no se utiliza ni el doble cero ni el cero. Es más, aquí en México la mayoría piensa que las tortillas de harina es lo único que se puede fabricar con harina, además del pan. Pero el 90% de la población desconoce en realidad cómo se hace el pan. Porque pues al menos el norte y noreste pues se utiliza únicamente para tortillas y ya. Que de hecho, quienes más me han dicho que no le salen las recetas de masa o de pizza, son gente precisamente de estos estados en donde se utiliza únicamente para hacer tortillas. Solo se moja la harina, se amasa con algo de manteca, polvo para hornear y listo. Todos ellos son los que me han dicho oye güey, yo hice tu receta y me quedo bien fea, la tuve que tirar. Tenemos esa idea tan arraigada de que se debe ir agregando agua como la harina te la pida o como la masa te la pida, que nos hemos acostumbrado a pensar pues ya como en automático que una masa debe ser así. O ya te pudiste haber dado cuenta o ya te debiste haber dado cuenta. Agregamos el resto de la harina y comenzamos a integrarla toda. Esto en apariencia es lo mismo que hemos mostrado antes con otras masas. Si recuerdas, yo dije en el video de cómo formar el pullish que esto iba a ser una hidratación al 70%. Así es que hasta ahí o hasta aquí más bien ya se volvió una masa normal. Sí. ¿Por qué te invito a ver estos videos de amasado completo para que veas cómo se nos comporta a nosotros la masa? Y he decidido hacer estos últimos videos apoyándome de este niño Dylan que me ayuda para que veas cómo se comporta con manos digamos line expertas. No porque yo sea un experto en pizza sino porque las he hecho más veces que él. Aquí en este momento él ya se cansó. Pero si pusiste atención checa o regrésale cuánta harina o cuánta masa se llevó entre las manos. Todo eso checa. Todo eso va cambiando la relación que tienes de agua y harina y al final de cuentas va a terminar modificado. No. No hagan eso de regresar la masa. No hagan eso de regresar la masa que se llevaron puestas entre las manos. Esa ya tírenla. No me he fijado qué pasó eso. Bueno. Suscríbete para ver este par de pelmazos que no se ponen de acuerdo y dime si quieres que siga saliendo Dylan en los videos o ya los saco para siempre. Te decía la idea de que veas los amasados completos no es para yo tener tiempo de reproducción. Es para que tú puedas ver cómo se comporta la masa cuando yo estoy haciendo. Por eso no he sacado videos utilizando harina italiana. No he estado sacando videos diciéndote logré conseguir esta harina. Claro que sí lo hago pero no lo he sacado en videos porque creo que cualquiera que intente hacer pizzas en su casa lo que tiene en mente es debo conseguir harina debo conseguir levadura y qué más ahí es cuando entras internet y empiezas a investigar pero si de entrada yo te dijera para hacer las mejores pizzas vas a conseguir harina doble cero y en tu país no existe vas a detenerte por semanas o meses que a mí me pasó caso verídico le preguntaba a todo el mundo oye ¿dónde podré conseguir harina doble ceros? No pues no sé le preguntaba a reposteras oye ahí donde tú compras las cosas no venderán harina doble cero no pues es que nada más venden harina para para cupcakes y venden otras pero ahí nunca he visto y yo andaba como güey hasta que un día dije bueno las voy a hacer con harina común ya investigando me di cuenta que en realidad hay muchos tipos de harina que son prácticamente dos pero les nombran diferente en cada país entonces poniéndole más atención me di cuenta que si son de fuerza tienen ya sea las letras algo en el logotipo o franjas incluso todo el paquete con vistas rojas si son harinas que no son de mucha fuerza tienen como lo mismo listones algo en el logo letras o en el paquete el color azul noreste de México o gran parte de México porque estos güeyes ya se metieron a todos lados la harina selecta con los listones azules es harina de poca fuerza sin embargo funciona tiene 10 gramos de proteína hay una harina de ellos mismos que se llama selecta idiota selecta para pizzas es como el diablo nadie lo ha visto pero varios dicen que si existe es más si la encuentras pues escribe aquí abajo que tú si la encontraste para que otros puedan ser felices o infelices utilizando esa harina nunca he dicho que harina utilizo porque creo que entiendes que me estoy refiriendo usa la que sea no metas más información a tu cabeza que nada más te vaya a estresar a confundir o ve tú a saber que pasa en tu cabeza cuando te preocupas en fin por tercera ocasión retomo el tema el chiste de estos videos es que puedas ir viendo como toma forma como se comporta la mesa hasta eso es importante cuando ya estoy amasando más fuerte porque ya tomo más consistencia la mesa se mueve y puedes verlo aquí por el lado derecho como se desplaza un poco puedes verlo también en el agua ah no que idiota tú no lo estás viendo porque tengo la cámara desactivada la cámara de arriba bueno pero la mesa se está moviendo ahorita voy a hacer un cambio de cámara aquí ya lo vas a ver mira se mueve el agua también así como si viniera acercándose a un tiranosaurio en fin tú puedes ver que se me pegan los dedos que se pegan las orillas que batallo que le tengo que meter más fuerza en el comportamiento de los brazos también puedes ver tú que le estoy metiendo más fuerte que se me despega este cuenco negro que yo utilizo porque la masa todavía se queda un poco pegada eso es lo que quiero que veas que notes en estos videos si eres de esas pocas personas que se toman el tiempo de verlos por completo neta te agradezco bastante porque así sé que el tiempo que me tomo en editarlo pues lo que mi poca experiencia me da a entender qué puedo hacer alguien lo está viendo muchas gracias te diría que te amo pero tal vez se enojen contigo en tu casa bueno no me importa te amo la verdad muchas gracias por ver hasta aquí el video estaría chido que alguien me escribiera algo que me preguntaran que me comentaran siempre pasan por la noche estos videos casi ni los pelan total aquí ya me cansé es cansado hacerlo por eso mismo también los hago sin cortes para que veas qué sucede tal vez tú estés amasando y digas si me canso qué debo de hacer me detengo continúo aquí estás viendo papá me seco el sudor pero le sigo me acomodo el pelo no lo deberías hacer pero yo soy muy güey por eso siempre dejo la mano izquierda sin meter a la harina ya me salí demasiado del tema vamos a regresar al pullish ya se fue el agua bien hasta este momento ni siquiera te he dicho qué es el pullish por qué lo hicimos así incluso le he llamado esponja y pullish al mismo tiempo ojalá que hasta este momento se haya quedado viéndome alguien que pueda reventarme por haberle llamado mal al pullish por haberle dicho esponja y no y no es así amigo por favor trae a todos tus amigos echarme madres por haber dicho eso traeme a tus peores enemigos traeme a quien sea túmbame el video dislikes no sé pero haz algo que youtube diga güey este vato tiene actividad volviendo al amasado ya te diste cuenta y espero te hayas dado cuenta que no le he puesto la sal aquí mucha gente difiere y dice que la sal debería agregarse una vez ya se integró toda la harina otros dicen que debería agregarse hasta el final discuten se avientan cosas las mujeres salen corriendo porque no se ponen de acuerdo y se arma una discusión muy fea la verdad yo decidí hacerlo después para que puedas ver la diferencia puedes checar aquí que esta masa no se ve que tenga mucha elasticidad observa como se hace arriba o como la estiré hace ratito regresale y fíjate por lo tanto la voy a dejar unos 10 minutos 10 minutos a que cambien cosas dentro hay quienes dicen que en este momento empieza algo que le llaman autólisis otros dicen que no y empiezan a pelearse como te lo acabo de escribir hace rato no te vas a tener que esperar 10 minutos aquí ya va a empezar el video otra vez mientras suscríbete y ya ahí viene el video pasaron los 10 minutos pasados no pasaron pasados los 10 minutos vuelvo al amasado si te diste cuenta que le puse sal verdad si no regresate al minuto 12 con 10 ahí sale cuando le pongo la sal el trabajo de la sal en una masa además de darle sabor funciona como polvo mágico es que esta agarre elasticidad la cantidad de sal por kilo que yo recomiendo pues son unos 22 o hasta 25 gramos queda bien de elasticidad la masa y queda bien de sabor no sacrificaríamos el sabor por tener más elasticidad pero ya viste por donde voy cuando te dicen echa una cucharadita de sal y dos de azúcar muchos que te dan receta para pizza ni siquiera saben que están haciendo entonces dejo reposar la masa 10 minutos regreso continúo en este momento la sal ya empezó a hacer su trabajo no es exactamente en este momento sino en esos 10 minutos ya empezó y observa como se comporta ahora checa viste que hace rato se rompía luego luego y esta vez la masa ya se puede estirar más espero que te hayas dado cuenta antes de hacer ese corte antes de hacer esa oscuridad en la que no había masa porque yo me fui porque soy un humano y también tengo otras cosas que hacer en ese momento la masa se comportaba diferente antes de dejarla descansar el proceso químico que detona o que desata la sal en la masa al activarse toma un momento no sucede en automático y después se empieza a ver espero que te estés dando cuenta como un poco de sal cambia el comportamiento de la masa entonces vete dando cuenta que hay veces que la masa no te queda porque tú eres bien rejego para los que son de otro país un rejego es alguien que nada más está repelando y quiere ir en contra de lo que le dicen tú quieres hacerlo como tú piensas como tú dices como Dios te dio a entender y dices no no lo voy a hacer así lo voy a hacer diferente porque yo no quiero con tanta sal yo me cuido y pues no creo que seas tan fit cuando te quieres comer una pizza total ya viste que se comporta diferente ya viste como intento cargarla y se tarda más en romperse esta masa ya empezó a dar resistencia ya casi está lista pero todavía no viste como pude levantarla espero que se note porque aquí me estoy dando cuenta que me falta un pedazo de la toma pero en esta se ve mejor levantar toda la masa cada vez me es más posible sin embargo todavía no se ha desarrollado bien el gluten y hay que continuar amasando hace poco se malinterpretó algo que dije de que tú le perteneces a la masa y debes amasar hasta que esta haya tomado vida y te diga a partir de este momento yo me entiendo carnal aquí estoy lista yo ya soy un ser viviente y pensante y el pobre amasó casi por una hora carnal discúlpame un chingo si un día me escribes güey pues te compenso de alguna manera este malentendido que se dio por eso empecé a hacer con más gusto o con más iba a decir ahínco pero no sé si está bien utilizar esa palabra pero con más ganas empecé a hacer estos videos de amasados completos para cuando a mí una masa me salga mala también enseñarte cómo componerla en este caso no me salió mala la masa perdón la harina en este caso no me salió mala ni la masa ni la harina simplemente dejé ese reposo de 10 minutos que para ti fueron como 8 segundos para que la sal empezara a trabajar ahora ya con esta masa así de avanzada ya con esta resistencia que ahora siento puedo dejarla y pasar a lo siguiente ¿cómo se trata una masa que fue hecha por medio de pullish? a partir de aquí la puedes tratar como una masa normal bueno espero que tú trates bien a las masas porque las masas te dan felicidad ¿cómo? pues simplemente haz un bollo grande ponla en el fondo de un cuenco si quieres ponle aceite si no y lo que vas a hacer es al igual que antes taparla para que repose y en este reposo se active de nuevo la fermentación y después de bollar venga una maduración y termine siendo una pizza una pizza que vas a devorar con los tuyos y vas a ser feliz quédate en el pizza santuario